Desde la firma de autógrafos, Gavilonia, Pupaceta, King Concliff, representando en la casa. Fuck, nigga. ¡Grande, Pupaceta! ¿Cómo? ¡Grande! ¡Pen SLU! Cada vez está. ¡Pen SLU! ¡Pen SLU! ¡No! ¡Pen SLU! Sí! ¡Pen SLU! ¡Bien Lion! Ya salen ahí desde el CDP del Inca! ¡Muchas bendiciones a toda la gente que nos ha apoyado y de corazón! ¡La tropa moteloca así activa, no paramos! Siempre en la casa, Amazonas y Joaquín Pinta ¡Ahora si hermanitos! ¡De nada! ¡Se enrique los platos! ¡Quitos más de acarajos! ¡¿Dónde está, Polina?! ¡¿Dónde está, Polina?! ¡¿Dónde está, Polina?! Ingeniería para que creen que hay valles de beber El amanecer en una cara diferente cada día Siguiendo la agonía Títame una antepoca sola porque ves Si no yo la estoy vestida, mira las asesinas Un grito por el rock ¡Un grito por el rock! Un grito por el rock Un grito por el rock Todo listo para que la gente lo vea Pum, el sistema en la batea Triste, rudo, crudo, puro, duro De pelea, donde sea Rebocé en el azotea Si yo digo callo, usted dice Mátalo, callo Ella empieza la trifulca en el micrófono Son tres putas que no tienen sazón Te dije que tengo una esplón Si hablas de esas mierdas, sabes que fracataste Quítate la chumpa que nunca te ganaste Un aplauso por este pacabero que el que están haciendo un show por ustedes Oye El que no salte es chavo En Siloy En Siloy Yo no escucho ¿Ves? ¡No! ¡Mátalo, bóquite en la casa! ¡Ves! ¡Ves! ¡Mátalo, bóquite en la casa! ¡Ves! ¡Emma! ¡Emma! ¡Lo sienta ya la gente! ¡Emma, bruce env presidenta! ¡Tienes ahí! ¡Tienes ahí! El canto no va a ganar, el heredero de los tíos El canto no va a ganar, el heredero de los cielos Y si soy el canto, ya no te acuerdas de tu heredita triste Por uno es el asunto, el dinero domina, menos y una sola domina el mundo Todo vuelve al mismo punto a punto, sistema corrupto, punto de luto Y asunto a punto, sistema corrupto, otra copa rosa, azúcar, ave, pizza, el mapa Manos, manos en el aire, pon la mano al aire, pon la mano arriba Motherfucker Ella es una dama, con ella no hay trama Con ella me amanezco conversando al pie en la cama En bohemias la acompaña, nada me reclama Me cura la resaca, como ella nadie me ama Ella es María Con ella me invierto cuando a mí me da la gana Rapino sea lista para una naraboguista No hay quien se desista de este punto de vista, ni anista Rapino más que un artista, es un humanista Está en contra de la discusión que es amarillista Ha! 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 Yo sé que ya me está en la forma, yo desgrano Inverse la alma, tanto mucho Online Yo sé que ya me ama, como yo la amo Aunque nosotros nos intentamos olvidarnos Yo sé que ya me está en la forma, yo desgrano Inverse la alma, tanto mucho Online Yo sé que ya me ama, como yo la amo Abrimos el gap ¡Gracias! 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 No se nace con la experiencia del coro en la calle Y en la vida un total En la patrulla no se da la casa de guerra Y una mentira Para matar mi objeción Es una difícil decisión Es una difícil decisión No se nace con el corazón No se nace con el corazón No se nace con la cabeza No se nace con el corazón Es una mujer que rotaba con su flow tan suave Ella me dijo una vez Escuchaba el pop reggae Y resultó ser la mujer Que yo elijo hasta la muerte ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Se nace con el priest ¡Suscríbete a ver ya! Me siento muy feliz de estar aquí Primera vez que estamos en Ecuador Ahora todos cantan, todos quieren tener un sustento Inventar el sueldo, verdaderamente tengo tiempo Hay que ser atentos y sepan que esto no es así Hay que tener la respuesta para poder ser visita Yo sé que lo es que quiere ser Yo sé que aquí te importa Yo sé que esto va más allá De nueva ancha, de introductor en las plantas De grafiquear en las plantas, de tu estufa que se vive Yo soy el que te baila, pa' mí tú no eres rapero Soy mujer, soy el sí, sí, quien soy, la gestor Alí pence grafiquero, sentir y sentir y voy, que voy Pero el juego es un poco, el de hacer una mujer dura Pues tengo estilo punta, lees tu ilícita cruda Eso no, no creo que pueda, chiquillo Perdóname si te humillo, juguemos el trisbol Y verás como pato en un tobillo Esto es parte de lo que puede hacer una femenina Date cuenta que no solo sentimos pa' la cocina Porque vienes del más grande, me exiges sinceridad Con autoridad tomo tu mano y suelto realidad Ya no hay soledad, tú me llenas de felicidad Ya me han ofrecido mucha oferta millonaria Y le he dicho que no, por eso escribí esta canción Empresario, millonario, no me importa su salario Al contrario, mi rap es primario, no es un falsiario, es un vestuario Es necesario que guarde su comentario Si usted no tiene cojones, yo sí tengo mis ovarios Esta canción es limpia, pura y verdadera Es que tú eres mi mitad, eres mi cotilla entera Ya sabes que si algún día Dios me lleva primero Por ti nadie va a sentir un amor tan pu... Que estar esperándote, va a seguir haciendo rap Pero esta vez con los abuelos, con el viejo y con tu pap Es que solamente tú, sabes lo que siento yo Lo que siento por lo nuestro, por él Y el que la ruide está así Se nos va a poder ¡Juve! 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 Si te entiendes, para que los propiosos no tenemos que crecer junto al poder. Yo sé que yo sé cómo se, que sólo el pecho se puede ver, que para la frente el alto y no la ve que caer. Y es que la vida es así, se nos manda a orden, y no hay que en la puerta con él. Habla su poquadura difícil de entender, que para que los propiosos no tenemos que crecer junto al poder. Y para hacer el color, sería Cruz, Oja, Tele, O, Imel, River y Cheo, ponen el sabor. Como el rey del top, tenemos a Michael Jackson, que lamentablemente para muchos fue el rico falso. Porque cambió todo cariño y todo, pero igual me alegro porque pasa lo que pasa, sigues siendo un negro. Si de ganas de que se trata, tenemos a Paul Martín, si se trata del octavo derecha izquierda, Mohamed Jardín. A ver, un mes de la línea, la tienes en el feliz, si quieres, a la gloria, si quieres hablar de en sí. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!